hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de microsofters hace tres millones de años que no hacíamos uno y bueno por fin nos hemos conseguido reunir sergio artime yo llevamos mucho tiempo sin sin poder hacer podcast pero bueno hemos encontrado un huequecito pequeño para hablar de la actualidad de microsoft que la verdad está muy candente últimamente y merecía la pena la ocasión por temas técnicos por el momento me veis en pequeñito ahí a la derecha y ya sé que lo veis a lo grande pero bueno trabajaremos en futuros podcast para que esto esté mejor y nada cuéntanos de qué vamos a hablar hoy bueno pues vamos a ver como bueno primero muy buenas a todos que tal hacía mucho que no nos veíamos pero bueno cosas de la vida el plano y como podéis suponer la mayoría de vosotros es hablar de los copilot plus pc es decir de los famosísimos nuevos ordenadores que ha presentado microsoft los han nos está vendiendo sobre todo en base a la inteligencia artificial no sé qué bueno la inteligencia artificial está muy guay pero lo que realmente nos pica y nos llama la mayoría de nosotros y lo que creemos que va a marcar la diferencia son los nuevos chips a rm de cualcom por su eficiencia energética su batería y bueno una serie de cosas que veremos luego cuando entremos en materia y después hablaremos de la polémica de windows recall algunos bueno la mayoría que estéis viendo esto yo creo que conoceréis de qué hablamos se trata de una característica que ha presentado precisamente microsoft para los copilot plus pc es que se trata como un de un buscador súper vitaminado no basado en la inteligencia artificial que toman capturas de pantalla todo el rato de lo que estamos haciendo nuestro ordenador y que bueno ha habido una serie de polémicas respecto a su seguridad a cómo están encriptados esos datos y bueno como veremos y ya os voy haciendo spoiler y que los of ha tenido que recoger un poquito de cable y bueno pues ponerle un poco de puertas al asunto porque se les estaba yendo de madre y bueno chema empezamos por lo copilot plus peces a ver lo primero y para que nos queda todos claro que es un copilot plus pc vale lo veréis mucho a lo largo del verano creo que se empiezan a comercializar corrígeme si no me equivoco el día 18 no hay de todas las marcas nosotros sobre todo hablamos de surface de la surface laptop y la surface y la surface pro pero vamos a ver copilot plus pc es de lenovo de hacer de asus de ht de todos los partners van a ir a tope con esto porque yo creo que ellos son conscientes de que pueden vender muy muy bien o sea y puede ser algo que impulse las ventas de los oyentes de windows pues a las nubes un copilot plus copilot plus pc básicamente es un ordenador de momento sólo portátiles pero más adelante no serán sólo portátiles vale de momento sólo portátiles que lleva un procesador que tiene al menos si no me equivoco 40 40 40 como se llama listo los flops no tienen al menos 40 40 tops perdón 40 tops de la npu 16 gigas de ram 256 de almacenamiento ssd una batería que dure todo el día estos marketing ya no sea por el mero hecho de que el procesador sea de este tipo la batería va a durar y bueno que integre la tecla de copilot en el teclado esto es también marketing ya no vosotros quedaos sobre todo con el hardware un procesador con al menos 40 tops para la npu 16 gigas de ram y 256 de ssd chema quiero empezar hablando de esto porque a mí me parece súper interesante gracias a los copilot plus pc es ahora mismo lo más barato que vas a encontrar un copilot plus pc va a ser sobre los mil euros no si no me equivoco luego habrá descuentos y tal pero el mínimo van a ser 16 gigas de ram y 256 de ssd lo cual a mí me parece la polla porque yo ahora mismo puedo llegar y comprar una surface la más barata posible con 16 de ram y 250 de ssd hasta hace poco hasta hace no tanto la surface más barata te comías un procesador cuestionable 8 gigas de ram y 128 de ssd al mismo precio me parece y teniendo en cuenta la inflación a mí me parece la hostia a ver sobre todo hay una cosa muy clara yo justamente estoy transmitiendo para la gente que no lo sepa desde una surface pro x con el procesador sq2 que es el segundo intento de microsoft con procesadores rm y tal y la verdad que funciona muy bien es súper finita no se calienta es una maravilla entonces yo soy el primer partidario los copilot plus pc porque al final no me gusta el nombre porque me parece demasiado largo y no muy bien precisamente tampoco es algo que microsoft y el marketing no se dan bien pero volviendo al lío es lo que tú dices es una manera de fomentar las ventas y sobre todo siempre se miraba el tema de apple triunfaba en plan sus equipos son muy chulos muy delgados no se calientan muy no sé qué y todos los procesadores que iban saliendo de rm no estaban a la altura el cambio viene ahora porque estos copilot plus pc son los primeros procesadores que compiten con apple de verdad no no sobre el papel o venga que es una broma que compite con el m1 el más pocho que había y dices macho no no me gusta entonces es muy interesante por el simple hecho de que dices oye ya por fin tenemos una competencia real y por fin tenemos todo lo que viene junto a ello muchas veces otra de las críticas que podríamos hacer es que tú veías un equipo con con lo último de intel y te venía con lo que tú dices 8 gigas de ram 128 gigas de ssd y una pantalla que te pones a que dices me cago en la leche que me estoy dejando una pasta y tú veías el equivalente a que le metían la pantalla retina no sé qué nos mandos que es muy marketiniano pero tienen buena pantalla entonces ahora ya ves ese cambio que dices oye ya empieza a ir todo en la mano no veo ese cuello de botella no veo esa esa triquiñuela sí 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 totalmente y a ver sobre todo es o sea bueno la inteligencia artificial está muy bien microsoft es lo que más va a usar para venderlo tal yo creo que a día de hoy para mí a mí al menos lo que más me llama la atención es windows recall que luego hablaremos de ello porque además es lo más polémico porque el resto de features bueno yo creo que necesitas una mejor integración de copilot para que sea un verdadero asistente en el día a día como para que por como para que realmente me lo vendas como algo guau esto esto yo lo quiero usar de momento valvis recall y poco más pero lo que es el chip o sea vamos a ver estamos hablando siempre snap bueno qualcomm se ha estado comparando con ya sabéis lo típico que hacen cuando presenta un nuevo procesado se compara con la competencia no en este caso con intel y con amd ojo también comparan con el m3 pero a ellos les interesa sobre todo compararse con intel y amd porque son su competencia en windows ellos no compiten con los chips de apple realmente o sea a pesar de que nosotros queremos que compitan y que estén a la altura la mayoría de usuarios decide windows o tener windows o un ordenador de mac de apple en base al sistema operativo no en base a estas cosas entonces yo creo que es algo que nos va a beneficiar mucho a los usuarios de windows que vemos windows aunque el procesador fuese sustancialmente peor que el de apple como lo llevamos usando muchos años sabes entonces ellos se comparan con intel y amd y ahí la diferencia es abismal o sea no sé qué presentará intel y amd intel promete que va a mejorar mucho habrá que verlo intel siempre promete nosotros ya sabemos que amd está trabajando para intentar meterse en el universo de rm veremos mediatek está trabajando con envidia para traer un chip conjunto ambos puede ser algo muy serio puede ser algo muy serio porque envidia de esto tiene entonces entonces se comparan pues fíjate o sea estamos hablando de que utilizando prácticamente y si no prácticamente menos de la mitad de energía que los chips equivalentes de intel y de md consigue el doble de rendimiento es decir es que no sólo es que consuma mucha menos energía la batería y te vaya a durar más es que con esa menos energía rinde mejor es decir que que quizás a máximo rendimiento el intel el mejor intel comparable y con el cargador conectado a la corriente y no sé qué puede llegar a rendir como un x elite puede acercarse pero es que en situaciones muy concretas el x elite no no las vive es decir si para conseguir ese rendimiento lo que me vas a provocar es que mi batería dure tres o cuatro horas como suele ocurrir o cinco como mucho yo prefiero que mi batería dure 14 15 16 horas como va a durar esta porque si es equivalente a los m3 tengo uno en casa tengo un m2 de mi pareja veo lo que dura es una locura es una auténtica barbaridad o sea es que la tía le da caña al ordenador y no hay huevos a gastar la batería en un día es que no hay huevos es que tarda dos al menos o sea es que es un cambio de paradigma en el en el universo winnos y yo creo que de aquí a unos años todo el mundo va a demandar procesos de ordenadores de este tipo cuando vean la diferencia que hay a ver sobre todo al final yo que he tenido esta que me gusta mucho decirlo en los artículos esta peregrinación por el desierto de joe yo era un early adopter de que me hacía mucha gracia porque comentándolo y demás con gente que sigue microsofters me decía bueno pero es que coger el los copa y los pcs ser el que adopter y no sé a los cojones cuando sufrí yo la surface rt o el del xps rt que sean los primeros equipos que había con un chip envidia tegra bastante pochillo eso sí que era pocho y demás tontería y sin tener claro el sistema operativo la surface pro x que tengo ahora ya es un producto que dices a ver no está mal para ofimática te sirve que es lo que vendía microsoft que antes te vendía como el cloud pc que dices a ver microsoft para navegación te sirve y dices hombre pero me estoy dejando mil pavos para navegar me puedo coger una tablet android de 200 euros y me hace el apaño entonces por eso hay que explicar muy bien que la diferencia sobre todo eso que tú decías que antes competía con los intel de dos generaciones por detrás y el i5 y dices macho que bien me lo estás vendiendo y era como lo podían vender porque no había otra cosa y dices joder que veragüenza entonces bueno mola mucho el ver que por fin se han puesto las pilas que además lo que tú decías al principio la adopción es masiva porque con los productos que he dicho antes tenías a lo mejor del que sacaba su versión hp se ha sacado algo con rm pero poquito se ha apostado en tímidos sí sí y eran productos tan caros que no llegaban a la gente ahora sin embargo tienes hp lenovo del honor va a sacar su portátil medión ha sacado su portátil todo el mundo está sacando su equipo y lo que decías ya ha dicho qualcomm que a finales de este mismo año va a haber todo en uno que yo quiero ver en todo en uno porque siempre me gusta el concepto aunque luego no me gusta es decir es una sensación extraña porque dices me vas a vender una pantalla que va a ser mala la voy a pagar cara y el hardware va a estar limitadito ahora habrá que ver pero yo siempre te he dicho yo quiero un mac mini como concepto de torre pequeña y potente lo único que yo probé personalmente el mac mini me arranqué pelos y por eso me enseñó todas estas canas y no puedo de verdad no puedo con el puñetero mac mini más no puedo con mac o es porque no puedo pero ahora tienes la posibilidad de competir con el mac mini que muchas veces en empresa gusta porque es pequeñito lo puedes meter en cualquier rincón no sé qué y al final no compite con mac y con apple pero compite también porque al final es vender una imagen y al final es un poco lo que vende la propia apple que tú virtualizas o la imagen que pone apple de un equipo windows es una torre así de grande o un monitor de tubo de los antiguos de crt que dices pero tía que eso ya no existe pero es un cambio bastante grande es un cambio de paradigma y es la primera versión de este de este chip que no es como como otras veces que decías no pues es que ya está muy avanzado no no es como apple que tiene ya es el m3 o el m4 total total es una locura es una locura y sobre todo fíjate algo que me a mí me llama mucho la atención y es yo hice un artículo sobre esto en la web en microsofters vale microsofters.com si estáis aquí es que la conocéis asumo el concepto el concepto surface pro y tanto la x como la pro como la go incluso muy interesante ojo porque se vuelve un concepto más interesante que nunca porque para mí el concepto surface pro es la hostia siempre me ha encantado o sea el tema poder tener una tablet a la que le conectas un teclado que está muy bien porque está muy bien diseñado tienes el kickstand trabajas en cualquier lado tiene muy buena cámara muy buenos micrófonos es un producto muy pensado para para directivos y para gente de este tipo que hace muchas videollamadas no sé qué vale pues es un producto así siempre tenía un gran pero para mí y es que el puto procesador hace que la batería le durase muy poco que se sobrecalentase porque además por el tipo de producto que es no puede tener una gran ventilación la surface pero entonces siempre tenía ese problema la pro x lo solucionó pero con un procesador que todavía no era lo potente que podía ser un equivalente de intel o de md ahora tenemos lo mejor de los dos mundos en la nueva surface pero y me aventuro a que el año que viene en una nueva surface o entonces estamos ante un un tipo de producto que sólo se atrevía a sacar microsoft por cabeza no iría pero que yo sospecho que van a empezar a imitar muchos fabricantes porque pasa a ser ya ahora muy interesante lo que estamos hablando de algo que te puedes llevar a cualquier lado que por cómo está hecho el sistema operativo tú puedes hacer y apple no lo puede hacer intentar usar un mac en táctil para empezar no se puede pero imaginar que imagina que se pudiese ser imposible tienen que rediseñar toda la interfaz no hay manera entonces no pero al final acabas de decir increíble acabas de decir algo muy interesante antes los fabricantes no se atrevían a sacar algo de menos de 10 pulgadas porque no era interesante o de 10 pulgadas porque no era interesante que un producto tiene 10 pulgadas en formato tablet una ipad tienes el ipad es decir si ahora mismo los partners de microsoft porque microsoft siempre va a ser más caro pueden sacar no este año pero el año que viene una tablet que de esa versatilidad por 300 350 euros va a hacer mucho daño porque el ipad era el rey hasta ahora pero yo a esto le quito el teclado y tengo entras con un equipo redondo lo que pasa es que creo que para eso va a hacer falta que aparezca qualcomm con chips de un poco menos nivel porque simplemente simplemente sergio al final el plus al año que viene va a ser más barato va pueden hacer lo que es decir oye este año te estoy vendiendo el plus como segundo mejor que hay al año que viene te lo vendo como el mini plus son chips tan buenos que no hace falta ir a la carrera de mejorarlos una barbaridad cada año porque mira la propia apple yo creo que te sigue vendiendo procesadores con el mouse ipad con el m1 e incluso en su propia web porque porque en general es más que suficiente es decir para una ofimática y tal de cosas básicas te vale lo que pasaba es que tú le metías en ese q2 el 8cx y no te servía y era muy caro no desde pues ya me cuesta y decir es una cosa muy interesante yo he estado probando hace poco la surface pro 9 que saldrá la reviva en cuanto tenga tiempo y una de las cosas que más note es lo que se calentaba tú utilizabas más que utilizaban la tablet con su uso diario y demás yo tengo aquí esto de flip que no sé por qué hay ahora sí y es una cámara térmica y media la temperatura del dispositivo entonces me hacía gracia porque en estando tranquilo al 100% sin usarlo estaba como unos 40 40 y tantos grados cuando este equipo cuando le doy toda la trayo del mundo está a unos 40 grados que sigue siendo alto pero se puede utilizar porque yo he probado muchos equipos gracias a microsoft es y había equipos de del que yo lo siento por del pero en aquel momento con lápiz y todo que no podía usar el lápiz porque quemaba porque claro es muy interesante lo que decías de oye yo al final una surface pro el procesador y todo está aquí está en la pantalla entonces yo lo puedo utilizar en verano y yo no me voy a quemar porque el teclado eso iba a eso iba que además vivimos en un país donde tenemos veranos de 37 38 grados 39 a ver debo reconocer que yo he ido a sevilla con esta tablet a casa de mis suegros y la tablet me ha dicho estoy demasiado calentita y no puedo funcionar y no había hecho nada pero simplemente el calor que había en el ambiente era imposible que no me había pasado en la puñetera vida pero salvando cosas de que se derriten las farolas en andalucía para el resto de usos funciona de maravilla entonces yo creo que sobre todo estamos empezando a ver ese cambio de paradigma que decíamos esa renovación que creíamos imposible sobre todo porque era como ya está apple que no necesita ni esforzarse porque el m3 ya se revienta todo el mercado sin embargo ahora hay competencia y eso es lo bonito que ahora hay competencia tú sabes chema si hay un ha habido una mejor importante en los termals en el xl y tx plus respecto al 8cx en gen 2 gen 3 o están parecidos en ese sentido y simplemente más potencia personalmente creo que se calientan más que el 8cx al final le estás demandando más y se va a calentar más es lo que hemos comentado tú y yo alguna vez de la la surface pro x la mía no tiene ventilación no necesita ventilación la nueva surface pro 11 digamos ya tiene 20 de ventilación sí es decir no sé si es que por eso no se hayan atrevido todavía a quitarle la ventilación a ver estamos hablando de un procesador que exige de verdad no como lo que teníamos hasta ahora que tampoco exige mucho pero apple en los macbooker no mete ventiladores desde hace un tiempo ya no sé no sé si es que a ver también no sabemos si por ejemplo el concepto del surface laptop va a tener ventiladores o no ahí ya sí que no lo sé si tiene el surface laptop ventiladores si tiene no no va a haber nada sin ventiladores de momento no hay ningún copay los plus pg sin ventilador yo creo que como es primera revisión no se atreven o recomienda qualcomm no yo por lo que veo son algo más calentitos que los de apple o sea no generan algo más de calor que los de apple por lo que he visto hasta ahora no es nada notorio igual no son igual de eficientes yo me espero que sean un poco menos eficientes que los que los m2 y m3 en ese sentido pero van a ser muy buenos igualmente o sea es lo que decimos que quiero decir igual no son igual de eficientes probablemente no lo sean pero vamos a ver si un m3 es esto en eficiencia y un elite x y un x plus son esto es que venimos de aquí o sea no veis mi mano venimos del suelo es decir para nosotros estar ya ahí en la en la competición es ya un éxito yo lo sabes perfectamente sergio yo compré mi surface pro x hace dos años y yo la compré con todo el riesgo es decir yo sabía que era un equipo que no tenía una potencia bestial que no no destacaba pero dije a mí para mi día a día me sirve para lo que yo hago me sirve entonces dije voy a probar y a ver cómo funciona y me arriesgué y estoy muy contento es decir otra cosa que yo notaba y que te comentaba de la surface pro 9 con el intel es que la batería abuela en una hora puede perder un 20 por ciento que dices si es que no no es que no me dure cinco vamos seis o siete horas es que no me dura cinco que sí mucho me parece el brillo el wifi y apagas la pantalla te dura más joder son cosas que se nota y hay cosas con con arm que sí que vamos a notar mejora también porque intel metió el instantón pero a rm tiene un verdadero instantón que tú le apagas la pantalla el botón y ya pasa hibernación y no consume nada claro y le vuelves a dar y es cuasi automático no te voy a decir automático porque mentiría pero es cuasi automático y aparte que hay otra cosa que mejora mucho y lo sabes tú mejor que yo que microsoft se ha puesto las pilas y ha empezado a aportar cosas a rm antes teníamos la barra de tareas de ciertas cosas todavía eran x86 y de smash que te estoy dejando mil euros ahí en la carterica para que funcione todo mejor y eso sobre todo es lo que te iba a comentar que cuando dices me arriesgué con la pro x no sé qué para mí uno de los principales riesgos que tenías era y que has tenido y que has sufrido es que el hecho de que eso sí que fuese un early adopting de verdad porque nadie más estaba apostando para rm y microsoft simplemente estaba metiendo la patita y a ver qué tal el producto tal es que los desarrolladores no se están molestando en llevar su software a rm y lo que tenías que hacer era emular muchos programas el propio chrome lo acaban de llevar hace dos días claro ahora que ven los de google que se van a meter un cojón y medio de cosas y dicen ah igual ahora sí que tenemos que portar que lo tienen preparado desde hace tres años y no lo soltaban los cabrones porque obviamente mientras ellos no necesiten soltarlo no lo van a soltar es decir la mentalidad de google es ok si microsoft triunfa con el windows en rm que triunfen pero nosotros no vamos a contribuir a que triunfen pero una vez hayan triunfado pues ya tendremos que sacar nuestro pues esa es la cosa google ya ve que van a triunfar y dicen si se van a vender un cojón y medio equipos la gente va a notar que el navegador de el edge va mucho mejor que el nuestro pues eso no nos interesa entonces ahora ya así ahora ya lo portamos entonces si a ver esa presión va a hacer que un montón de software vaya a portarse a rm a pesar de que haya mejorado mucho la emulación que es otra sí sí ya está probando últimamente un software de estos de recuperación de archivos pst de outlook y sin ser nativo tú lo pruebas y dices va muy bien y eso que no tengo la última versión que aunque llevarían los cloud plus pc y nada por el estilo que yo estoy en porque soy un zumbao estoy en canary estoy siempre en la última versión de windows más experimental del mundo así que si se apaga esto de golpe no nos tenemos que sorprender pero pero no la verdad es que yo siempre me ha gustado el tema de canary y yo siempre me metí a canary y sí que es cierto que se ha notado un cambio radical incluso en la propia como se llama en la propia store lo hemos visto como hemos cambiado de una microsoft store que tardaba tres años en abrirse o yo que sé mejora mucho simplemente el cambio de windows 10 a windows 11 del cambio de tema claro a tema oscuro en windows 10 yo cambiaba me iba por un café y volvía ahora en windows 11 hasta ves una leve animación con este procesador que es una costra es decir con un procesador que va a ser como casi no te voy a decir diez veces mejor pero a lo mejor cinco veces mejor que el que tengo sí es oye pues te pone la miel en los labios dices quiero tener esa sensación de trabajar con un ordenador que responda bien te voy a entrar en un tema concreto que ya lo hemos esbozado un poco pero que que no hemos entrado de verdad en él lo que nos atañe sobre todo por ser microsoft los copilot plus pc que destacan ahora van a ser para nosotros surface pro surface laptop vale nueva surface pro principales novedades ya sabéis copilot plus pc mínimo 16 gb de ram 256 de ssd empezarán con el x plus según vaya subiendo ya nos vamos a 512 de ssd el x elite no sé qué y pantalla o es una de las principales novedades si pagas al menos en españa al menos creo que son mil seis mil seiscientos mil setecientos pavos ya tienes la pantallita oled 512 de ssd no sé qué no sé qué vale y luego no cambia el chasis todo lo demás es igual al anterior surface pero como podéis ver cambia más de lo que parece porque internamente la diferencia es importante y luego surface laptop es lo que más cambia cambia el chasis vemos la pantalla con los bordes mucho más redondeados ahora tenemos el touchpad más grande áptico unas mejoras en la cámara web pantalla de 120 hercios el surface laptop ahora mismo es un señor portátil y al precio que tiene es un señor portátil o sea yo creo que es la primera vez en la historia del surface laptop que podemos decir que que está ahí en la competencia con la creme de la creme por calidad precio es que antes no lo podía decir entonces ahora está ahí ya con con los lenovo yoga con los del cómo se llama la gama alta de del perdón con los xps de del con los asus no sé qué ya está ahí sabes entonces ojo porque yo estoy viendo mucha gente del mundo tex que se han presentado todos estos nuevos compilot plus pc de diversas marcas y muchos están haciendo preorder ya del surface laptop de lo que les ha gustado hombre a ver al final hablamos de un ordenador que como tú dices ya está a la altura ya no tienen nada que que envidiar al resto de equipos y ya estamos hablando de un ordenador a la altura a ver el problema que bueno y tiene una ventaja que no has dicho que es la reparabilidad es decir así es el laptop le quitas el teclado y tienes acceso a todo que dices joder muy reparable sí 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 entonces eso que tú dices por primera vez está a la altura de las expectativas porque muchas veces microsoft peca de poner la marca la marca surface a todo y por ejemplo los surface ervas eran un sistema malo y la surface go con como decías antes con los procesadores que llevaba del gold y no sé qué para para decir a microsoft esto era muy duro entonces por eso muchas veces digo lo de peregrinación por el desierto porque hemos visto equipos muy buenos de surface pero que el hardware les mataba y yo aún quiero ver qué disco es ssd han usado porque hay que ver no me termino de fiar de ellos no 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 hay que ver hay que ver bueno bueno si ahora nos sorprenden también con el tema de sí perdona a vale hasta luego mi madre contarme que se va que sí sobre todo eso y a ver a mí honestamente el tema de el tema del surface laptop por ejemplo es que ahora mismo estamos hablando de que tú con bueno y es muy típico que tengas descuento de estudiante además pero bueno vamos a pensar que 999 euros no 999 euros y con el descuento 900 bueno si por eso por ahí anda porque creo que es un poco más de 999 con el descuento lo puedes pillar a mil a mil euros un cacharro así es una barbaridad es una barbaridad pero porque estábamos hablando de que hasta hace nada con mil euros no ni te acercabas a lo que te ofrecía la competencia más directa que para mí es el macbook air en este caso sí y ahora coño ahora si tienes algo que dices mira mismamente sé que la ram no es comparable entre sistemas operativos en este sentido pero el macbook air de el precio equivalente te da 8 gigas de ram no 16 que tú puedes decir apple el mac o es gestiona la ram mejor que windows no sé qué es verdad es verdad pero pero luego a la hora de usar determinados programas la ram es la ram y por bien utilizado por bien apañado que está el sistema operativo necesita ram el programa y ahí vas a agradecer tener 16 y no 8 y ahí van a poder marcar mucho la diferencia si sobre todo respecto a lo que te pueda durar con el tiempo porque esto es lo de siempre a medida que va pasando el tiempo va requiriéndose más hardware entonces mira si ya parte de 16 gigas ya estamos con un equipo bastante decente que antes teníamos el pero de lo que tú decías oye empezamos en 8 gigas ha habido veces que en 4 gigas de ram y dices me estoy dejando una pasta para 4 tristes gigas pero a ver ya empezamos lo que tú dices con una casilla de salida muy buena tanto en surface pro como en surface laptop ya nos dejamos atrás esos roñosos 128 gigas que dolía al alma verlo terrible 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 ya hay una casilla de salida un poco mejor porque es lo que tú dices al final si te pones a mirar ordenadores es cierto que no es equivalente en calidad de materiales en calidad de componentes y demás pero tú te ibas al hp más baratero y ya te viene con 256 gigas de ssd prácticamente por 300 y pico euros que sí que no es el más rápido el oeste bla bla son 200 la gente no va a mirar eso almacenamiento es importante es muy importante y enlazando con el tema del almacenamiento nos vamos a ir al tema 2 de este podcast que es windows recall porque bueno pues porque windows recall te va a comer mínimo 30 gigas y lo normal es que te coma 40 o 50 vale si lo usas es como un videojuego potente al final claro entonces 256 gigas mínimo porque luego no son 256 gigas el sistema operativo te va a ocupar lo suyo te van a quedar 218 220 más 30 40 50 que se vayan por el otro lado te vas a tener tú para tus cosas 160 170 gigas después de windows recall si lo quieres usar si no lo quieres usar pues intuyo que no ocupará entonces porque además esa es otra o sea windows recall vale vamos a empezar por el principio porque claro el si no lo quieres usar tiene un sentido y es que el windows recall la mayoría lo sabréis es una una pues decirlo una herramienta de inteligencia artificial que va a venir en forma de aplicación vale preinstalada en windows 11 24 h 2 la nueva versión del sistema operativo que sale con los copilot plus pcs vale nosotros todavía no la podremos tener el resto de ordenadores vendrá una actualización para septiembre octubre eso ya lo veremos en el objetivo de esta herramienta al final es como ayudarnos a recordar nuestras actividades diarias no porque lo que hace es tomar capturas constantemente de nuestro ordenador de lo que hacemos estamos en el navegador toma capturas estás en un documento de word captura estás en el outlook captura en el explorador de archivos captura en whatsapp captura de tal manera que yo le puedo decir ahora mismo estamos teniendo una videollamada chema yo estamos teniendo una conversación por telegram por ejemplo y le puedo decir a mi ordenador dentro de seis meses oye en pásame seguir el guión que le pase a chema sobre el podcast que hicimos en junio de 2024 hablando de los copilot plus pcs y yo le pasé un guión a chema y en un documento de word que vete tú a saber dónde coño está en telegram te lo encuentra en 23 segundos te lo encuentra en busca coincidencias la inteligencia artificial es lo que tiene no es un simple buscador entiende lenguaje natural yo se lo voy a preguntar así y lo va a encontrar y ya está hemos visto ejemplos de gente que lo ha probado dicen que han flipado dicen que han alucinado con cómo funciona es decir es una herramienta que te va a comer lo suyo pero que es una barbaridad además entenderá también lo que ve en fotos lo que ve en vídeos es decir tú le dirás enséñame aquella foto donde salía una mujer con un vestido amarillo que le pasé por correo electrónico a mi amiga hace 14 meses o hace 15 meses ya no me acuerdo cuándo y te encontrará te encontrará esa foto con una mujer con un vestido amarillo es una locura eso no realmente de productividad pues que yo creo que mucha gente cuando la pruebe va a decir hostia esto ya lo necesito ya no que no me lo quita ya nadie ya nunca sobre todo gente que trabaja con gran cantidad de datos de documentos etcétera que pasa y aquí está la polémica que microsoft por lo visto por primero no se podía desactivar record o sea o al menos de primeras lo ibas a tener activado y luego ya si eso tenías que ir tú a desactivarlo no una vez instalado el sistema operativo tras el primer paso etcétera etcétera pues ha habido varios expertos de ciberseguridad que han analizado esta función y han descubierto pues que almacena toda la información en texto plano en una base de datos de seculite que no tenían los que podías acceder desde cualquier sesión en el ordenador y que pues que no cumplían los mínimos requisitos de seguridad para ser coño para ser una función que es lo que es está sacando capturas constantemente de lo que haces con el ordenador entonces han decidido que le van a poner tres soluciones vale y ahora hablamos de ellas la primera es que ahora los usuarios van a poder aceptar o no que windows recall funcione en el ove ove que es el instalador de windows la primera vez que configuráis un ordenador pues vais eligiendo el tecla el idioma del teclado metis el wifi pues ahí os van a decir queréis que funcione windows recall y tome capturas de pantalla vuestra verdad sí o no y tú decides si no le das así no va a funcionar no se va a instalar si la es así se instalará vale luego lo podéis revocar luego podéis desinstalarlo en cualquier momento pero bueno pero esto es un cambio ya la segunda es que va a ser necesitar necesaria la autenticación con windows hello los copa y los pcs van a tener todos windows hello así que vais a tener o bien la con la cámara o bien con la huella normalmente será la cámara para para poder entrar y ver lo que es la línea de tiempo de windows record y por último van a utilizar el desencriptado justo a tiempo no de windows hello pues ahora todas las capturas van a estar en van a estar encriptadas y los solos se desencriptarán y serán accesibles cuando el usuario se autentique con windows hello y la base de datos el índice de búsqueda va a estar encriptada es decir una serie de cambios que van a hacer que ahora windows hello pues sí sea seguro y yo me pregunto chema porque microsoft no ha hecho esto desde el principio es una muy muy buena pregunta porque microsoft es un poco chapucer a veces parece que sea una empresa que trabajan tres y el de la guitarra macho además que es que eso que yo escribía en el artículo este que hice opinión de el mayor enemigo de microsoft es la propia microsoft el mayor antagonista y es que es tal cual es decir microsoft te puede sacar un producto redondo como es windows hello y bueno como ese recall y a la vez autotorpedearse porque no ha visto lo más básico que va a mirar todo el mundo porque eres microsoft y pero igual pasaría con apple o con google o como facebook y mi privacidad si tu privacidad pues mira tenemos un archivo en esta carpeta sin ningún tipo de codificación que tú pinchas y ves todo el tío de verdad que es de primera privacidad coño es que al final me flipa lo que yo decía que hay profesionales de seguridad en microsoft muchos coño y han comprado empresas y todo y dices joder y esta gente que hace que yo yo de verdad ni se habrá enterado es que es lo peor que esto lo habrán programado gente de expertanía tal que son la hostia que mira qué herramienta han creado pero como microsoft internamente por lo que sabemos es un cristo y hay la comunicación interna que hay mandan la herramienta los de windows dice por la polla la implementamos por lo que sea los de seguridad no llega o no hay tiempo y dijeron va ya luego lo metemos malo será que alguien se queje ahora que todavía ni ha salido o mira a mí lo que me hace gracia es que por ejemplo copilot lleva como versión preliminar un año o más de un año y esto hemos cogido nos hemos enterado hoy como quien dice que existe y sale mañana rodaje a un grupo de usuarios que se pruebe y pásalo a un grupo de usuarios expertos en seguridad que se pruebe tío cosas básicas que son cosas que sabes que la gente va a decir pero y mi seguridad porque yo estaba pensando antes mientras hablabas y has dicho la línea temporal y no sé qué y es que esto es dos cosas que quería microsoft desde hace mucho tiempo desde windows 10 creo que es la búsqueda le encantaba a microsoft y decía búsqueda indexada no sé qué que va a ser mucho más rápido ahora tienes una búsqueda con una inteligencia artificial es la leche al parecer y que es mucho más rápido y mucho más eficiente y que se aclara aunque le digamos una imbecilidad te va a decir voy a buscar tu imbecilidad con una inteligencia artificial en todos los archivos en tres segundos y tú ok yo mientras se me va a caer la baba así lo otro que es existió en windows 10 porque existió yo lo vi duró poco pero existió y era una función práctica porque tú podías verlas lo que habías estado haciendo en una línea temporal era arcaico porque era un sistema arcaico porque no existía la tecnología que ahora y hablamos de 2015 a 2024 que es cómo han cambiado las cosas pero han cambiado mucho dices joder ahora que tienes una función que puede ser un cambio de rumbo un cambio de la manera en la que trabaja la gente con su ordenador y no te preocupas de lo más básico es como si haces una calculadora y no le pones el igual macho de verdad es que son cosas muy básicas que dices yo es cierto que microsoft todos los años después de las cuentas anuales de junio hace una reorganización de toda la puñetera empresa que me parece algo caótico y bestial y que quizás parte de que no se unan puntos y departamentos es por eso que a lo mejor habría que tranquilizarse un poco que está bien ser un paradigma y evolucionar mes a mes bueno año a año y demás pero quizás habría que coger y decir a ver chicos vamos a ver si ha fallado este año que fallos de comunicación hemos tenido que es otra palabra tabú de microsoft que fallos de comunicación tiene así entonces de repente dices mira pues ha fallado esto esto y esto vale tu seguridad vas a hablar con windows todos los días o una vez a la semana o una vez al mes pero no puede ser que saques una función nueva que puede romper con todo y no te fijes en lo más básico totalmente totalmente o sea yo eso no no me lo explico pero bueno en cualquier caso pues parece que han que han rectificado siempre nos quedará la duda de si es si son medidas que ellos ya tenían pensadas implementarlas he pensado implementarlas en algún momento pero simplemente como que no le han de importancia han dicho ya lo implementaremos de salida o ya ya lo meteremos de aquí a un mes o algo así y no y en la preview pues decidieron no meterlo por lo que sea o o que yo creo que es lo más probable habían dicho que más da y ahora en cuanto han visto todo el jaleo han cogido los jefes y le han dicho a los chavales venga en una semana quiero esto securizado pero vamos que nadie pueda quejarse y yo creo que es lo que pasa sinceramente pero bueno es una característica que no sé a mí personalmente me llama muchísimo la atención yo creo que es de lo de lo relativo a la inteligencia artificial de de windows 11 24 82 a mí lo que más me llama yo hay cosas que uso porque tenemos la herramienta de recortes de pantalla que utiliza inteligencia artificial tenemos inteligencia artificial en la aplicación de fotos yo uso casi todas y todas me parecen útiles en mi día a día algunas más otras menos la de paint en el co-creator que ahora se llama otra manera creo también está guay pero sobre todo la de recall para mí es la más interesante y habrá que ver cómo sigue evolucionando el tema de la inteligencia artificial porque tenemos 45 tops en los en los en los snapdragon x elite y x plus que eso está muy guay porque para que os hagáis una idea hice un artículo muy extenso del que estoy muy orgulloso comparando los distintos skus del x elite y el único sku que hay del x plus vale hay tres del x elite y uno del x plus para que os hagáis una idea el más top del x elite chupa bastante energía para hacer ser un procesador a rm yo creo que es el que se va a usar es por ejemplo que se usa en el dev kit de cual como me sé que tanto llama la atención a nuestro amigo chema que no sé si sigue pensando en comprárselo tenemos también el que más que más que más tenemos el segundo y el tercer sku que ya son menos potentes ya no van teniendo el dual boost etcétera etcétera pero todos 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 tanto en los tres skus del x elite como el único sku del x plus comparten que tienen 45 tops de npu es decir no han metido el corte ahí de a cara a futuro cuando se vayan presentando nuevas características de inteligencia artificial para estos procesadores no van a poder hacer el corte entre el x elite y el x plus porque tienen la misma capacidad de inteligencia artificial ambos y para mí eso es un buen detalle porque ya hace que la gente vaya no vaya con la típica el típico miedo que ya te ves venir de conjunción en estas empresas de que dices ahí si me compro el x plus donde me quedo yo en dos años sabes pues yo creo que por ahí no hay muy pocas diferencias entre el peor x elite y el x plus por ahí no deberían tener excusa para para recortarte bueno habrá que ver cómo no porque están rozando ahora la superficie todavía no sabemos ni lo que se puede hacer antes lo único que hacía es que si yo no miraba la cámara me cambiaba los ojos el teams para que mirase la cámara algo un poco preocupante un poco turbio entonces no lo no lo sé no sé qué usos le darán porque por ahora te prometen el oro y el moro y todavía no sabemos nada claro eso habrá que ver es lo que decimos que sobre todo estos procesadores a nosotros por lo que más los llaman es por el tema potencia energía con el tema de que la energía no es ninguna tontería tío que es que a alguien que le dé mucho caño al ordenador en su día a día en casa estamos hablando de que pasar a usar pues imagínate una torre de intel vale a usar una un mini pc rm estamos hablando de que igual ahorras pasta la factura de la luz y no es ninguna tontería es que ahorras con los precios que hay o sea bueno ahora nos ponemos como expertos de energía yo tenía yo tenía un compañero con el que o sea no tenía unos compañeros de piso hace años vale y una compañera había algunos meses que invitaba a su pareja a estar con ella en el piso tal a mí me da igual a mí yo soy muy pues que venga el chaval está aquí con nosotros no si quiere estar aquí me da igual si mientras esté en la habitación de ella vale pues el chaval este que los las semanas que los meses perdón que estaba él él traía un ordenador gaming hay tochísimo hacer un procesador envidia con el intel no sé qué claro el típico ordenador que tienes que usar conectado a la corriente porque le dura la batería una hora de lo que chupaba esa mierda subía la factura de la luz los meses que estaba este chaval con el ordenador que tenía una fuente de alimentación que se te va a la olla de lo gorda que era es que es que claro es que estamos hablando de coño es eficiencia energética es vida para él es menos generación de calor es más vida útil para la batería porque sabemos que las baterías a más calor más se degradan estamos hablando de que quizás ahora gracias a estos procesadores tu ordenador te dure más tiempo porque lo primero que se le jode es la batería normalmente estamos hablando que la batería igual te dura más tiempo porque no no tiene un calor de la hostia a su alrededor durante todo el puto día como le pasa a muchos portátiles al final eso que decimos mucha gente pues trabaja todo el mundo trabaja diario con su ordenador la mayoría trabajan con portátiles y al final tienes que estar pegado a una fuente de alimentación pero al cable porque sabes que no te va a durar la jornada de trabajo eso simplemente la gente que esté moviéndose mucho el que pueda estar sin estar pendiente de la fuente de alimentación pues es un alivio yo la semana que viene me toca irme a parís y no necesitaré llevármela y eso es algo que me quito un peso encima para un viaje que si de vuelta en el día pero con un ordenador normal no puedes hacer eso claro es así de sencillo totalmente eso es una eso es una guafada sinceramente eso es una maravilla y bueno no sé estamos deseando a ver si conseguimos que chema muda hilos y nos presten la probó la laptop y os enseñamos pues yo que sé intentaremos hacer reviews escrita seguro en vídeo habrá que ver pero escrita tendremos seguro experiencia análisis porque yo creo que es muy importante porque a pesar de que tienen un pintón de la leche y que mucha gente se ha lanzado el pre order a ciegas yo creo que la mayoría de los usuarios coño quieren pensárselo antes de hacer un desembolso de ese tipo porque mil y pico euros no es ninguna tontería y querrán ver antes unas buenas reviews a ver si de verdad le dura tanto la batería a ver qué tal rinden desconectadas de la corriente y a ver si se nota de verdad que esa diferencia con con los procesadores intel y amd cuando los desconectas de la corriente y el rendimiento no se parecen nada cuando están conectados a la corriente etcétera 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 a ver qué tal el record si es tan bueno como la gente dice hay muchas cosas que sí que sobre el papel es una hostia pero que hay que probarlas y hay que ver si lo vale sí a ver al final esa es la clave de todo esto que además si fuese apple pues a lo mejor ya se ha ganado buena fama microsoft se ha ganado lo opuesto entonces la confianza relativa quizás lo el único punto que marca un poco la confianza es ver cómo los fabricantes se han animado también eso también claro y que y que estás viendo como incluso desarrolladores y empresas importantes están llevando su software a rm y dices vale ahora sí ahora sí se atreven a llevar el porque fue creo que hace cuatro o cinco años cuando apple decidió dar su salto a rm y microsoft ha necesitado cinco años en ponerse a la altura dices me cago en la mano ya la cuestión es que claro en este punto microsoft mira que microsoft se puede culpar de muchas cosas pero yo creo que aquí estaban un poco atados de pies y manos por los fabricantes de chips apple se puso es verdad es verdad que apple quiere decir la jugada de apple de hacer sus propios chips microsoft la podía haber hecho nada se lo día si apple lo ha podido hacer microsoft que tiene más pasta puede hacerlo pero por algún motivo pues que son de lo que es que a mí se me escapa porque eso ya es managing del alto nivel pues habrán decidido que pues que le salía más rentable trabaja seguir trabajando con intel amd y qualcomm de cada sobre todo qualcomm de cara a futuro que meterse ellos en el embolado pero les ha eso les ha provocado pues unos añitos de estar por detrás sí a ver lo que le falta microsoft es paciencia es decir no tiene la paciencia decir pero hoy vamos a tener un rodaje de tres años cuatro años que no vamos a funcionar bien y luego lanzarse que en este caso han tenido la paciencia porque ahí está el sq1 sq2 que eran procesadores que no competían ni con intel entonces ahí sí que han tenido paciencia y han dicho ya mira que si poco a poco lo conseguiremos el el de kit del año pasado demostraba eso mismo que decían oye no tenemos la potencia no pero sabes que puedes poner uno encima de otro y tiene el doble velocidad a ver es un poco hacer las cosas a la bestia pero oye menos con eso consigues equipararte pero bueno ahora ya hemos dado un salto de calidad o eso parece que va a estar a la altura ya veremos ya veremos ya veremos y bueno no sé si quieres hablar de algo más si te ocurre algún tema candente así nos quedan como 10 minutillos si se te ocurre algo de última hora que quieras comentar a ver lo último que ha sucedido ha sido lo del lanzamiento de los nuevos de yos y demás que han metido la inteligencia artificial han tardado en llegar un año y medio pero de repente han dicho e inteligencia artificial todo el mundo de ello qué será lo único que la gente enseguida se ha lanzado a tirar campanas al vuelo y ves las cosas y ya lo primero que ves es sólo para el iphone 15 pro el primero el básico no porque porque no nos da la gana y luego ves las funciones y dices puedes juntar emojis muy bien puedes pedir que te redacte un texto o que te haga en el correo no sé qué bueno es decir que son cosas que viene bien es decir es como lo que decíamos antes la competencia en los chips viene muy bien porque así se ponen las pilas la competencia de que apple pueda sacar ideas viene muy bien porque microsoft dice a mí no nos pensé en esto podemos dar una vuelta de tuerca y hacer no sé qué porque si no si no hacen nada a lo mejor quizás lo más interesante es el partners yo lo que he visto de apple intelligence que es como lo han llamado a sus funciones que funcionan en local y no sé qué sin más el partnership con open ahí y quizás da más frutos habrá que ver esa integración de chat gpt habrá que ver si siri deja de ser tontita ahora habrá que ver una serie de cosas que yo creo que es por donde va más lo interesante porque honestamente yo creo que a día de hoy open ahí está muy tiene pinta de estar muy por delante de todo intento de inteligencia artificial que están haciendo microsoft por su cuenta que apenas es nada ya apple que son cuatro chorradas samsung google con los píxeles y la cámara y no y no sé qué no o mismamente gemini hemos oído hablar de gemini tiene buena pinta pero no parece tampoco de momento estar a la altura de lo que se acaben ahí quizás google es el único que quizás google es el único que tiene pinta de que puede medio acercarse por estar haciendo la apuesta más decidida y más metiendo más pasta apple yo creo que ya nos está dando pistas de que ellos parecen más interesados por ir en la vía del partnership con open ahí lo cual siendo apple es sorprendente porque ellos no son de de hacer partnerships ellos son de yo me lo dice yo me lo doy sí no a ver lo interesante de esto es que bueno visto que no son capaces de funcionar ellos solos entonces dependen de un tercero pero con el riesgo que se supone y y yo creo que han llegado muy tarde a la fiesta y vamos a ver si son capaces de ofrecer algo que esté a la altura porque bueno lo que han sacado pues no está mal pero tampoco lo que tú dices no lo sé tengo la sensación espero un poco más de algo más candente por parte de de apple pero al final se ha quedado bueno pues está bien pero sin más también decían que iban a sacar su propio buscador y al final no han sacado nada no sé hay una serie de cosas que se ha quedado en el tintero sobre todo a mí me parece interesante estoy viendo el otro día cifras una pena no tenerlas aquí de porque me acabo me acaba de venir a la mente ahora no tenía pensado hablar de ello de las ventas de apple estos años que han tenido tanta ventaja con el macbook air han y sobre todo con el macbook air pero también el pro pero bueno el producto que más vende seguramente es el air han crecido pero han tenido cuatro años de una ventaja de la hostia y no han crecido tanto no al final las las ventas se estancan que decir al final el usuario de windows muy difícil sacarlo de windows el usuario de apple es muy difícil sacarlo de apple sobre todo a ver al final una cosa que le hace mucho daño a apple es la competencia igual que microsoft tiene tú decías es raro que apple tenga un partnership con una empresa microsoft es al revés que siempre está abierta mira trabajo con todo el mundo y que colaboramos y ya está que me hace gracia porque microsoft le caen estas de monopolio pero apple no cuando es más cerrado que todas las cosas pero bueno y el caso es eso que tú coges y dices pues se han conseguido por fin un acuerdo y simplemente es un acuerdo que además conociendo a apple les va a dejar tirados en cuanto tengan una alternativa mejor porque es así entonces no lo sé es decir yo creo que apple ha llegado tarde como siempre dirán que han inventado la rueda porque eso se les da fenomenal y ya veremos a ver cómo avanza a mí me gusta eso en cuanto a que puede ser interesante en de cara a mejorar ciertas cosas a mí me da rabia que microsoft no diga fue con todo el potencial que tenemos de open i y es un poco de ruido en el micrófono puede ser que con todo el tema de open i que tengamos que no te lo tengamos implementado por ejemplo en switch key o que no lo tengamos implementados en ciertas cosas que dices yo es que lo metía en todo y lo evolucionaba todo hasta te lo decía a ti oye yo soy microsoft le digo a open i oye dedícame todo tu potencial a mira este es el código de windows y que me lo mejore y ya está ya pero bueno yo creo que por ejemplo en cosas como el código de windows yo creo que hombre es algo lo suficientemente sensible como para que microsoft diga ya y esto prefiero nosotros no 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 dar no me lo gestione y operáis hay mucho trabajo que se podría hacer y por ejemplo una cosa que nos queda mucho es que tú ves todo el trabajo que ha hecho microsoft con open i y está muy bien pero llega a peli todo eso mismo te lo ofrece gratis y dices y copa y lo te lo venden a 10 euros al mes para tenerlo en las aplicaciones de office y dices no me gusta y ahí es donde apple se gana un poco la gente también que parece como la que democratiza todo pero realmente no es así tampoco bueno entonces pero hombre las funciones que te está dando apple de manera gratuita cuáles son en comparación con las que te ofrece microsoft porque microsoft gratuitamente te está dando también por ejemplo en correo electrónico aparte de mejorar la app de correo de windows que es para pegarles un tortazo tendrían que mejorar lo de implementar copilot que son cosas muy básicas y que al final cuánta gente lo va a utilizar y te ganas a la gente porque microsoft tiene el problema de que a la gente la tiene perdida te tienes que ganar a la gente como si fueses una empresa nueva o incluso como si fueses el puñetero demonio están intentando vender ya sabes que quieren yo creo que se están apresurando demasiado copilot todavía no tiene un nombre como para intentes venderlo tan masivamente a ver es que copilot me recuerda un poco como cuando decían que teams iba a ser más famoso que que windows pues esto me da la misma sensación que te están metiendo copilot hasta en la sopa y muchas veces no saben ni qué van a meter es tío rájate tómate tu tiempo con calma ya está yo que sé el que me metiese un copilot en windows y me diga y sirve para cambiar el tema claro a tema oscuro sabes que sirve también muy bien un acceso rápido y no costaba nada hacerlo o que ha hecho ha tenido mucha prisa mucha prisa con el tema de copilot o sea han ido aceleradísimos yo creo que querían ser los primeros yo creo que les ha funcionado sin duda hombre a ver tienen pero les toca afinar sin duda yo por ejemplo copilot va a venir integrado con una windows 11 24 82 como una aplicación independiente no sé qué habrá que ver en qué quedan esas integraciones por ejemplo las integraciones que estaban saliendo en dev canary no sé qué de copilot con windows eran una mierda eran un apágame apágame el el ordenador reiniciame el ordenador ponme el tema oscuro tío tardo y encima con una velocidad mediocre es decir tardo más en decirle ponme el tema oscuro que lo piense y me lo ponga cuando yo en dos clics pongo el tema oscuro o sea o bájame el volumen en una serie de comandos que decías no o sea entiendo lo que estáis haciendo estáis intentando probar tal no sé qué pero esto no puede salir al usuario no le vas a intentar vender esto al usuario el usuario no va a usar esto el usuario si acaso si llega un momento me integras un un buen asistente de inteligencia artificial con el chat gpt el gpt 4 o el modelo este que es súper rápido cuesta menos no sé qué afíname algo así intégrame lo en windows utilice lenguaje natural que yo pueda acceder a él por la voz y por escrito y que me haga de todo y muy rápido porque la clave de ese es que funciona muy rápido y ya empezamos a hablar de que me estás ofreciendo algo que yo digo cuidado pero yo creo que no no está cerca eso porque ni siquiera han hablado de ello yo creo que nos podemos ir a característica de 2025 o sí pero fíjate lo que decías tú antes es muy interesante el tema de copa y lo han metido en todos lados lleva ya más de un año con nosotros todavía no ha salido en europa en europa todavía no está y sin embargo parece ser que lo de apple sí que va a salir en ios 17 o 18 o el que sea ahora es macho cómo puede ser que llegue a apple el último y ya llega a funcionar en europa o sea lo de europa ha sido decisión de microsoft no sacarlo en europa yo creo que es que tienen problemas todavía con el tema privacidad y con el tema con todo este tema y por eso no han sacado todavía sé que hay un una manera de hacerlo con comandos y tal para activarlo pero queda rabia porque tendría que ser algo que ya estuviese implementado yo no sé si es privacidad porque por cómo funciona copa y lo no debería haber problemas de privacidad como recall o si es más antimonopolio no sé si damos por ahí no sé si damos por ahí pero bueno a ver yo espero que de aquí a la salida de windows 11 24 h2 no tengan los huevos de que salgan copilot plus pcs con tecla copilot sin copilot en europa porque se porque sería porque te abra el navegador espero ser increíble sería muy muy microsoft por eso es lo que me preocupa que sería muy microsoft y tampoco nos sorprendería realmente dirías bueno pues si es muy de microsoft va a hacer este tipo de cosas pero bueno no sé yo confío en que no la líen porque son expertos en liarla y que funcione en condiciones pero bueno y nada hemos llegado a nuestra horita de podcast yo creo que ya no conviene alargarlo mucho más ajustadísimos a ver si la gente nos sigue escuchando y nada que un placer estar contigo un placer saludar a la gente nuevamente y a ver si si os gusta repetiremos vale venga pues nada nos vemos en un abrazo adiós gente chao chao chao